La garceta negra es una especie de ave pelecaniforme de la familia Ardeidae. Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Así que sin más preámbulos, comencemos. El avistamiento de polluelos de garza negra fuera de sus nidos, se ha convertido en la denuncia más recurrente de los usuarios que llaman a diario a la línea de rescate de Cortolima, sin embargo, no siempre estos casos obedecen a un accidente, la mayoría de ellos son procesos naturales de esta especie. Una de las estrategias de supervivencia de esta especie es el infanticidio parental en aves, que consiste en un comportamiento dirigido a ahorrar energía mediante la eliminación de las crías con menor probabilidad de supervivencia y aumentar así la del resto de los polluelos, puede suceder en cualquier etapa del desarrollo, sin embargo, es más común en las primeras semanas después de la eclosión. Este tipo de escenas se presentan todo el tiempo en el mundo animal, a veces los polluelos sacrificados son el alimento para depredadores que están enfermos y necesitan alimentarse mientras superan su dolencia. Es importante que la comunidad tome conciencia y solo en casos específicos, haga recolección de estos individuos ya que todo forma parte de una cadena alimenticia interminable y perfecta, los polluelos rechazados no podrán volver al nido ya que serán rechazados nuevamente y por tener una menor probabilidad de supervivencia, es muy posible que bajo el cuidado del ser humano tampoco logre salvarse. Es un ave de tamaño mediano, con un color negro particular por casi todo su cuerpo, con trazas de verde azuloso metálico oscuro sobre todo en las alas, tiene el pico rojizo curvado al igual que su cara o región desnuda de la cabeza y patas. Estos animales habitan en pantanos y árboles próximos al agua, principalmente depósitos de agua dulce, salobre y salada. Es normal encontrarlas en cultivos de arroz inundados buscando alimentos como lombrices, insectos, peces pequeños y algunos moluscos, así como también una gran variedad de granos que componen su dieta. Teniendo en cuenta que el departamento del Tolima es de tradición arrocera, la presencia de estas aves es cada vez mayor. En reportes pasados las garzas negras se encontraban hasta los mil metros sobre el nivel del mar, actualmente están migrando incluso al cañón del Conveima y todo el perímetro urbano de Ibagué, se cree que por efectos de cambio climático. Recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.